¡Esto va a ser una pasada! ¡No puedo esperar! ¡Ni yo tampoco! ¡Literalmente no puedo esperar a quitarme el polvo! ¿El qué? ¿Estáis sucios? No, es que pincha DJ Polvo, abuelo. ¿Quién? ¿DJ Adolfo? ¡DJ Polvo! Os esperaré en la tartana hasta que acabe PJ Golfo. ¡DJ Polvo! Ese también. Ah, tomad unos tapones para protegeros los oídos. Es el Día del Planeta Tierra. No se trata solo de música sino también de salvar el planeta. ¡Yo lo salvo todos los días! ¡Toma! ¡Quítate el polvo! 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 ¡Bien! 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 ¡Quítate el polvo! 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 ¡Bien! ¡Viva DJ Polvo! Polvo para siempre. ¡Menuda pasada! ¿Qué? ¡Digo que menuda pasada! ¡Está muy alto! ¡No te oigo! ¡Pero es una pasada, ¿verdad? ¡Claro! ¡Eso decía! ¡Ah! ¡Espera! ¡Decía que DJ Polvo es el mejor de todos los tiempos! ¡No puedo creer que lo estemos viendo en directo celebrando el día del planeta Tierra al mismo tiempo! ¡Vale! ¡Mírame! ¡Te hablaré por gestos! ¡No escucho nada de lo que dices! ¿Que tus orejas enormes están llenas de pelos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El altavoz! ¡Ja, ja! ¡Eso de señalar no le pega nada a este baile! ¡El altavoz! ¡El altavoz! ¿Qué? ¡El altavoz! ¡El altavoz aplastará a ese tío! ¡Es lo que intentaba decirte! ¡Espera! ¿Por qué ahora sí te escucho? ¡Por un punto muerto! ¡A ver! Aparecen cuando dos ondas sonoras se solapan y se cancelan! ¡Vale! ¡Paso de empollones! ¡Cuatro brazos dicen que no pare el ritmo! ¡Gracias, tío rojo! ¡Eres la caña! ¡Quítate el polvo! ¡Quítate el polvo! ¿Pero de qué va ese tío? ¡Es un recogedor! ¡Un súper fan del DJ! ¡Ya lo sabes! ¡Oye! ¡Te estoy escuchando otra vez! ¡Otro punto muerto! ¡Por el altavoz! ¡Pero mira! ¡Alguien ha roto las correas de seguridad de los altavoces! ¡Si han hecho eso ha sido para hacer daño a la gente! ¡O para distraerles! ¡Mira! 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 ¡Mira!